... Y bien, se va a poner en marcha el campeonato de Babi Fútbol versión 2021 que se va a denominar Cristina Monzón Cristina Monzón, y ahora van a dar el puntiapié inicial seguramente así que para este espacio del fútbol de los chicos quisimos estar en esta jornada, digamos, y ahora se va a dar inicio con el puntiapié inicial a cargo de, creo que de Roque va a dar este... ¿Estamos? Bueno gente, la verdad que muy lindo esto, muy agradecido por el club de Boca porque se espera todos los años para que tengan este estadio es importante la gente, la gente que lo apoya continuamente esto es lindo, lo hacemos todos por los chicos para que no estén en la calle y eso tiene una validez terrible porque donde hay deporte es salud eso se lo tienen que grabar todos este año fue medio atípico porque lamentablemente no pudimos salir a jugar pero si Dios quiere y todos los papás ayudan un poquito con el tema del barbijo vamos a completar el año que Dios nos ayude en ese sentido y podamos hacer un año muy feliz de la parte de la liga tiene que agradecer al señor Roque a la señora que fue una de las que inició el club se inició en la época que empecé yo 25 años atrás así que tenemos una amistad terrible les pido al señor Roque que venga le voy a entregar una placa de reconocimiento aquí es una importante y destacada impulsora de la actividad y el desarrollo de nuestros niños así que Roque bueno va a dar el pie inicial el señor Roque y va a iniciarse el torneo así que si es que le pega a la pelota a ver Roque pará Roque apuntá al arco que sea un golazo que sea un golazo Roque Roque bien bueno así comienza el torneo de la liga nicoleño de baby football este año que se va a denominar Cristina Monzón en homenaje a una querida persona que que acompañó de lo inicio al baby football de Boca Juniors y realmente tenemos que decir que la cancha hoy se vistió de gala y quisimos estar aquí en esta apertura que mejor no y seguimos entonces con el espacio de el fútbol de los chicos vamos Mites